Hola, bienvenidos de nuevo a Traspunte, el programa desde donde queremos ofrecerles toda la actualidad cultural de la ciudad de Cádiz. Una actualidad que pasa, por supuesto, por alcances, del que le estamos dando buena cuenta en esos programas especiales por la mañana con los verdaderos protagonistas de este festival de cine documental. Nosotros hoy en Traspunte hablaremos con el comisario de la exposición del Museo del Prado que está en la Casa de Iberoamérica. Tendremos mucha más actualidad que, como siempre, se la mostramos la más destacada en nuestro sumario. La Casa de Iberoamérica acoge la exposición del año venida del mismísimo Museo del Prado. Descubrimos un grupo de jazz vocal en el musicario Las Negras del 45 nos descubren sus nuevos estilos. Y nuestra agenda nos adelantará, como siempre, los espectáculos que ver esta semana. Bueno, pues nos hemos trasladado a la Casa de Iberoamérica una vez más, pero en esta ocasión es una ocasión muy especial y por eso está conmigo un comisario también muy especial, por segunda vez en Cádiz, Fernando Pérez Suescún, comisario de esta exposición del Museo Nacional del Prado, junto a la Caixa y la Fundación Cajasol, Artimito. Bienvenido, lo primero, a Cádiz. Muchas gracias y muy contento de volver a esta casa. Arte y mitos, los dioses del Prado, es el título que habéis referido en esta exposición itinerante, no es la primera vez que sale, por supuesto, hasta en el Caixa Forum en Sevilla. ¿Qué se espera cuando llega aquí a Cádiz? Es una exposición que forma parte de los proyectos que llevamos conjuntamente con la Caixa y que surge a partir de unos itinerarios didácticos que teníamos en el Museo para diferentes públicos escolares. Y nuestra experiencia previa es que ha tenido muy buena aceptación allá donde hemos estado y esperemos que en Cádiz ocurra lo mismo. ¿Cómo se llega a la idea de hacer, con fondos exclusivos, si no me equivoco, del Museo del Prado, 50 piezas? ¿Cómo se llega a hacer este itinerario? ¿Por qué mitología? Porque es uno de los temas clásicos del museo. Podríamos hablar en esos recorridos, por ejemplo, que te comentaba, había uno que habla de escenarios, es decir, paisaje, arquitecturas, otro que habla sobre el cuerpo humano, otro que habla sobre objetos, ahí tuvimos la exposición de los objetos, y otro que habla de mitología y también mezclaba con religión. Pero nos parecía importante destacar solo los dioses y los mitos, la importancia que ha tenido en nuestra cultura, somos herederos de la cultura greco-latina, todos esos mitos, esas historias que servían para contar por qué llovía, por qué había determinados fenómenos atmosféricos o por qué florecen las plantas. Entonces, a través de esos mitos se han contado muchas cosas en la historia, y es lo que hemos querido reflejar. Por eso, el abanico cronológico de la exposición abarca más de 1800 años. Desde el siglo I a.C. hasta el siglo XVIII, piezas de escultura, también pintura, bajos relieves. Pero, extraño, ¿no? Hablar de mitología en una época como la actual, la época de Internet, la época de todo lo más rápido, de todo... Sí, pero si nos damos cuenta, está muy presente la mitología, hablando de los nombres de los planetas, los días de la semana en algunos casos, nombres, palabras, decimos, es un Adonis, es un Apolo, que todavía se utilizan de vez en cuando, un Abacanal, cuando hablamos de una orgía, de una fiesta. Igual la gente joven no es consciente de dónde vienen esos términos, y es lo que queremos recuperar, ¿no? Esa tradición. Hablamos de arte, pero otras disciplinas, la literatura, la psicología, hablábamos, ¿no? La antropología... Es fundamental. ¿Qué tienen las disciplinas artísticas, en concreto la pintura, la escultura, qué es lo que más se fija aquí, cuando se hace la representación de la mitología? Evidentemente, nuestro punto de partida es la literatura, y hablamos en la primera sección de la exposición, que se llama Una historia que contar, hablamos de eso, de cómo precisamente los mitos, en principio, deben ser narraciones orales, que se van transmitiendo de boca a boca, igual que los cuentos antiguos, igual que todas las leyendas en todas las culturas y las civilizaciones, pero llega un momento en que empiezan a plasmarse por escrito, y hablamos del siglo VIII, Homero, Hesíodo, son los primeros que empiezan a recoger esas historias. Hablamos de la Teogonía, los días y las horas, Homero, hablamos de la Iliada, la Odisea, y por eso nos parecía que era interesante que lo primero que viese el visitante fuese un busto de Homero, a manera de Cicerone, de guía, que le diese la bienvenida, pero todo el discurso de la exposición tiene una base literaria, vamos combinando diferentes mitos. En principio nos planteamos centrarnos en las metamorfosis de Ovidio, pero nos parecía más enriquecedor tener una visión más amplia de la mitología, y vamos contando diferentes fuentes, no solo Ovidio, hablamos de Orocículo, de Luciano Samosata, de Apuleyo, y en cada caso hay unos mitos que cuentan unos u otros. Y hablamos muchas veces, ahora que hablabas de las nuevas generaciones, yo comparo muchas veces el tema de la mitología con Internet, esas fuentes literarias, tú entras en Internet y te puedes encontrar muchas páginas que te cuentan lo mismo, pero maquetado de manera diferente, y sin embargo, de vez en cuando encuentras algo nuevo, novedoso, pues con la mitología pasa lo mismo. Ha habido autores que han ido contando, repitiendo los mitos, pero de vez en cuando surgía uno que decía que no, que el padre de este dios no es Zeus, sino que es otro, entonces eso ha ido enriqueciendo la historia, y eso es más o menos lo que queremos aquí contar o compartir. Bueno, y además una exposición que también nos habla de los dioses, de todos sus diferentes genealogías, líos y demás, en diferentes áreas. Sí, sí, sí. A ver, pues si no le importa, nos visitamos, hacemos una pequeña visita guiada a estos dioses del Prado, aquí en la Casa de Iberoamérica, como ha contado, hay varias áreas que explorar. Pues tomamos a Homero y vamos. Bueno, y seguimos en esta exposición, Arte y Mito, los dioses del Prado. Fernando, empezamos con los dioses del Olimpo. Empezamos fuerte, ¿no? Empezamos desde el principio ya. No, 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 por eso. Desde lo más alto. Los dioses que eran como el todo, la vida, el azar, todo. Todo, todo. Nos cuenta, ha sido, que al principio solo había el caos. Y a partir de ahí fue surgiendo la tierra, fue surgiendo el éter, fue surgiendo el día, la noche, diferentes diosos o diferentes seres especiales que van dando diferentes edades. Hablamos de la edad de oro, de la edad de plata, de la edad de bronce. Y nos cuenta cómo aparecen unos titanes, titánides, y uno de los mitos más conocidos, que es lo primero que ve el visitante cuando llega a la exposición, es el mito de Urano y su hijo Crono. Urano no quiere que sus hijos salgan de la tierra, los tienen encerrados, su mujer, Gea, se enfada por ello, y uno de sus hijos, Crono, le corta los genitales, con una hoz, con una guadaña, y de ahí dicen que de esa espuma nacerá la diosa Afrodita. Y es un poco la idea de ese Crono, Cronos, no es lo mismo, pero se asimilan. Hablamos de la cronología, la muerte, la representación de la muerte tradicionalmente con una guadaña, pues aquí tenemos una representación de Crono, en este caso, le damos el nombre romano Saturno, con esa guadaña. Y después, igual que Crono había derrocado a su padre Urano, a él le pasará lo mismo. Como hay una profecía que le dice que uno de sus hijos le arrebatará el poder, cada vez que nace se los va comiendo a sus hijos, hasta que uno de ellos se salva, será Zeus, pasado el tiempo, da un bebedizo a su padre y rejurgita a sus hermanos, y se reparte con ellos, solo los chicos. Por tanto, estamos hablando de la época clásica. Exactamente, Zeus se convierte en señor de la Tierra y el Cielo, su hermano Hades del Inframundo y su hermano Posidón de las Aguas. Por eso, en esta parte, en esta primera sección, no contamos historias, presentamos a los protagonistas, por eso nos parecía importante, igual que cuando empieza una película y van apareciendo los nombres de los actores, pues aquí lo mismo, queremos ver quiénes son esos dioses. Zeus, Júpiter en el centro, algunos de sus hijos, Marte, Atenea, Apolo, Venus, que como hemos dicho, algunas fuentes dicen que surge de la espuma del mar, y otros, sin embargo, dicen que es hija de Zeus, o fíjate, allí tenemos un hermes antino, que contrasta un poco con estos bustos, que son de mármol, pero en el Prado también no solo tenemos bustos de mármol, también tenemos de bronce, entonces, por eso lo ponemos ahí destacando un poco. Bueno, la exposición nos sirve para hablar de mitología, pero también mostrar las colecciones del museo, ¿no? Por eso luego iremos viendo cómo para esta exposición hemos recuperado obras que teníamos en los almacenes, que teníamos depositadas en otros sitios, y mostramos un poco esa idea. Y si te das cuenta, en esta sección hay piezas que son del siglo I, antes de Cristo, del siglo I o del siglo XVII, pero conviven perfectamente, porque se ha mantenido ahí una tradición de representación de esos dioses, o algunos, como el Apolo Belvedere, es una copia de una escultura muy famosa. Escultura o pintura, aquí lo mismo, Diana, Cazadora, o la pieza posiblemente más importante de la exposición será esa pequeña cabeza del dios Baco, que es una pieza de José de Rivera, el Españoleto, de un gran cuadro que pintó representando la visita de Baco a los hombres, que se quemó en el famoso incendio del Alcázar y que solo se ha conservado un fragmento, unos fragmentos. Uno de ellos tenemos aquí, hablaba de copias, Fernando, las copias no estamos hablando como actualmente, las copias eran incluso mejores, o sea, tenían incluso más valor. Exactamente, no tiene que tener ese sentido peyorativo que tiene hoy día, es la manera que existía de poseer una pieza, si tú no la tenías, si era otro señor, otro noble el que tenía esa obra, tú encargabas una copia para tenerla, o incluso sabemos casos, por ejemplo, de reyes españoles, que mandaban copias de sus obras para tenerla en diferentes palacios, es decir, que allá donde fuesen, viesen siempre las mismas obras, con lo cual, es decir, copia no, en algunos casos hay más o menos calidad, pero hablamos de obras de primer nivel. Pues vamos a seguir, que hay más áreas todavía que ver. Segunda área, espíritus libres, lo macabro, lo bello, todo lo que un artista no se puede resistir, inmortalizar. Es un tema que da muchísimo juego, hablamos de los dioses, van a ser los protagonistas de los mitos, pero junto a ellos va a haber otros seres que están siempre a su lado, forman parte de sus cortejos, de sus équitos, hablamos de ninfas, de musas, de ménades o vacantes, en el caso de Baco, hablamos de sátiros, espíritus del bosque, que tienen ese aspecto un poco salvaje, y que, es decir, es una contraposición, un equilibrio entre lo perfecto, entre comillas, de los dioses y lo más humano. Entonces, esta sección nos pone en relación con esos personajes que vamos a ver que van apareciendo en los cuadros junto a los dioses. Desde las musas, las tres gracias, vamos a poder haber también pintura y escultura también en esta área. También, y en esta sección está la pieza más antigua de la exposición, que es un relieve que tenemos a nuestra espalda, a tu espalda, y que es la primera mitad del siglo I antes de Cristo. Sería la pieza más antigua de la exposición y que nos habla de una fiesta en honor al dios Baco. Pues seguimos, porque además se enlazan, contaremos. De escultura de bajo relieve, también se enlaza a través de un niño dormido al amor, deseo y pasión. Amor que era un dios, tanto en toda la mitología grecorromana, pero que son actitudes y actitudes que los dioses, al igual que los mortales, tienen incluso más. Sí, para nuestra vida es importante el amor, es lo que condiciona gran parte de nuestra vida para los dioses también. Y todo gira en torno a la figura de Eros, Cupido, el dios del amor, que va siempre armado de un arco con flechas y que va disparando flechas de oro que causan el enamoramiento inmediato y flechas de plomo que causan justo lo contrario, la aversión, el aborrecimiento. Entonces, queríamos jugar con esa idea de que amor aquí está dormido, estamos tranquilos, nos va a dejar ver la exposición porque en cuanto se despierte, la va a liar. Hablamos de auténticos flechazos, dioses que se encuentran, o el dios vaco encuentra ahí a la hija del rey de Creta Minos y se enamora al momento, igual que Mercurio también va volando por Alto Atenas y encuentra a una joven de gran belleza y no parará hasta conseguirla. Hablamos de historias que no empiezan muy bien, que empiezan con raptos, con secuestros, el famoso rapto de Proserpina por parte de su tío y hablamos, la última sección de la exposición son amores trágicos. La historia de Céfalo y Procris, que ella muere por culpa de los celos, porque está espiando a su esposo pensando que él tiene un amante y nada de eso y él le lanza una jabalina que nunca falla su objetivo y que además la había regalado ella, con lo cual se da el ciclo y terminamos con una de las obras más importantes de la exposición que es Narciso, como muere lleno de amor por sí mismo cuando ve su imagen reflejada en una pequeña fuente y ya se olvida de comer, de beber hasta consumirse de amor y de ahí nos cuentan las fuentes que de ahí nacerá la flor del Narciso. Un castigo que le hacen los dioses, que le dan los dioses y que nos enlaza con la siguiente sección. Esa idea de que muera de amor es, como yo dices, un castigo que le imponen los dioses por haber rechazado el amor de una ninfa y eso es lo que vemos en la siguiente sección. Bueno, faltas y castigos. Los dioses implacables. ¿Con mortales y con dioses? No permiten que nadie actúe contra ellos, que le desobedezca, que intente violar a sus esposas, a sus amantes. Tienen el poder y lo van a demostrar. Es el caso de Tizio, José Rivera, que intenta violar a una de las amantes de Zeus y le condena un castigo eterno, un águila que le devora todos los días el hígado pero se regenera y al día siguiente pasa lo mismo. Uno que da mucho juego para las nuevas generaciones es Faetón, es el hijo de Febo, el dios Sol, que no conoce a su padre hasta que tiene 16 años, plena adolescencia, y le pide su carro, como si te pide el coche. Su padre le dice que tenga cuidado, él no hace caso a sus consejos, sube muchísimo y está a punto de acabar con el zodiaco, baja muchísimo y arrasa los cultivos y el resto de dioses piden a Zeus, a Júpiter, que acabe con eso porque puede ser un caos. Y aquí vemos en lo alto el rayo de Zeus castigando ese ímpetu, esa arrogancia de la juventud. En este caso es un castigo, es la muerte. En otros casos, como tenemos detrás, la historia de Diana y Calixto, la historia de Licaón, Licaón es un rey que incumplía el principio básico del mundo griego, que es la hospitalidad, es atender al que pasa por tus tierras. Y no solo los mataba, sino que los servía como comida. Júpiter va a ver si es verdad y cuando descubre que eso es así, convierte a ese rey Licaón en un lobo. Y de ahí termina la licantropía, todo eso. Entonces, ese castigo en este caso es una metamorfosis, una transformación, que es lo mismo que vamos a ver desarrollado en la siguiente sección. Pues vamos a verlo. Metamorfosis era una de las muestras importantes que se puede relacionar con las faltas y castigos y también con el amor y la pasión. Zeus era un usuario de la metamorfosis. Sí, en la otra sección, la metamorfosis es un castigo, aquí es un recurso para conseguir sus objetivos. Zeus no es el único, hay otros dioses que se han metamorfosado, pero sobre todo él. Y antes hablamos de las famosas metamorfosis de Ovidio, cuentan historias de transformaciones de dioses. Y en la exposición podemos ver cómo Zeus se transforma en toro para secuestrar a Europa, cómo se transforma en un águila para secuestrar a Ganymedes, o cómo se transforma en un cisne para seducir a la reina Leda, la esposa del rey Tindareo. Por un lado, los dioses metamorfoseándose para conseguir sus objetivos. Por otro lado, otra sección muy interesante es la metamorfosis como recurso, en este caso, de dos ninfas, Dafne y Seringa, para escapar del acoso de los dioses. Apolo está persiguiendo a Dafne porque su hermano le ha disparado una flecha de oro, su hermano Cupido, a ella una flecha de plomo, y en el momento que le va a tocar, ella pide ayuda a los dioses porque no quiere ese amor y se convierte en Laurel. Y aquí está empezando esa metamorfosis. Por eso, después, Apolo no quiere prescindir de ella, no quiere separarse de ella, y por eso, de esas hojas, hace una corona y, generalmente, uno de los atributos de Apolo es la corona de Laurel. Atributos que también veremos mucho en la siguiente área, los héroes, que podían ser mortales, podían ser dioses, semidioses, pero que también eran muy importantes en la cultura grecorromana. Los dioses, generalmente, son hijos de un dios y una mortal, pero también tenemos el caso contrario, hijos de una diosa y de un mortal. Es el caso, por ejemplo, de Aquiles, el protagonista de la Iliedad, que es hijo de una diosa y un mortal. O Perseo, que es hijo de Zeus y Danae, y aquí vemos dos de sus principales hazañas, matar a la gorgona medusa, ese ser monstruoso, con serpientes en el cabello y que petrificaba con la mirada, y después, salvando a la princesa Andrómeda, que va a ser devorada por un monstruo marino y casándose con ella. Pero si hablamos de héroe clásico para antonomasia, es Hércules. Y para Cádiz es importante también, porque cito aquí algunas de sus historias. Vemos cómo lucha con un centauro, cómo baja al infierno y lucha con el cancerbero, con el perro de tres cabezas. Y el último cuadro, la sección, que ya nos acerca hacia el final, es la apoteosis de Hércules. Cómo siendo un hijo de un dios y de una mortal, al final, por sus hazañas, por sus trabajos, consigue ascender al Olimpo y convertirse en uno de los dioses del Olimpo y casarse con una de las hijas de Zeus. Es el triunfo del héroe por antonomasia. Un triunfo que también veremos en la última área, que es la guerra de Troya, donde dioses y humanos toman partido, los dioses, toman partido de cada uno de los bandos de humanos, que fue una de las pocas veces que sí se toman partido por problemas de humanos. Exactamente. Y otra vez es la historia del amor, que hemos dicho antes que era importante. Todo empieza en la boda de Tetis y Peleolos, que van a ser los padres de Aquiles, que han invitado a todos los dioses, menos a la discordia, no la vamos a invitar porque la va a liar, pero ella va y la lía. Arroja una manzana, donde pone para la más bella, y lo que tenemos aquí es que son varias diosas del Olimpo que se proclaman la más bella. Como Zeus no quiere líos, encarga a Hermes que busque a un pastor, a alguien que no esté contaminado, que no tenga prejuicios, para escoger quién es la más bella. Y es lo que llamamos el famoso juicio de París. Lo vemos aquí, las diosas se muestran desnudas, pero le chantajean. Cada una le ofrece dominar el mundo, ganar en todas las batallas, y Afrodita, Venus, la diosa del amor, le ofrece el amor de la mujer más bella del mundo. Lógicamente la escoge a ella, Afrodita como la más bella. ¿Quién es esa mujer más bella del mundo? Es Elena, que estaba casada con Menelao, rey de Esparta. Nos cuentan las fuentes como París, ese pastor, en un viaje que hace a Esparta, la ve y se la lleva. Unas fuentes nos dicen que la secuestra, que es un rapto, otros casos nos dicen que ella huye encantada con él. El caso es que se van a Troya, y eso da origen a la guerra de Troya. El marido ultrajado no puede permitirlo, pero organiza una gran escuadra, una gran flota de mil y pico barcos que van a asediar la ciudad de Troya. Después de diferentes episodios que tenemos aquí, es muy conocido el final de la historia, y el final también de la exposición, es el famoso incendio de Troya, esa historia del caballo que los griegos dejan en las playas de Troya, que los troyanos piensan que es una ofrenda a los dioses y meten dentro de la ciudad y salen esos soldados, y vemos ese incendio, o sea, es un pintor madrileño del XVII, esos fuegos, ese clasicismo, y es muy interesante, como punto de fuga, en esta parte tenemos aquí Eneas, que es miembro de la familia real troyana, es un héroe también porque es hijo de Afrodita, y huye de la ciudad con su familia, con su hijo, con su mujer, y los textos nos dicen que llegará hasta el Lacio y fundará una nueva cultura que es Roma, la famosa Eneida de Virgilio. Pero con esto terminamos la exposición. Si te has dado cuenta, y espero que el público que venga también, hemos empezado, tú lo has dicho muy bien, en lo más alto, y hemos terminado en la Tierra. Hemos visto cómo los dioses, teóricamente, están en lo alto, pero se mezclan con los hombres, se relacionan con ellos, y de una manera u otra condicionan su vida. Condicionan su vida, y esperemos que esta exposición también condicione un poco la vida de los galitanos, hasta el 6 de enero, ver estas piezas, 50 piezas, 25, si no me equivoco, están restauradas, han pasado por la restauración del Prado, también muy interesante ese trabajo, todo lo pueden encontrar en la página del Prado, un magnífico audiovisual, un magnífico trabajo del Departamento de Comunicación. Muchas gracias, y es algo que queremos compartir en este caso con los galitanos. Fernando, muchas gracias por todo, por esta explicación, y por supuesto por el trabajo que realizáis desde la Pinancoteca Nacional, y por traerlo también aquí, un poquito más cerca de nosotros. Muchas gracias, y aquí esperamos a todo el mundo. Hasta el 6 de enero, hay mucha más actualidad en Cádiz, pero no se pierdan este Arte y Mitos, los dioses del Prado, en la Casa de Iberoamérica. ¡Gracias! 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 Desde este viernes se ha puesto en marcha la 51 edición del Festival Alcances con importantes novedades, siempre en torno a uno de los géneros menos comerciales actualmente. El Espacio de Cultura Contemporánea es la sede oficial en este nuevo certamen de alcances, aunque como novedad del Cineal Andalus se ha colado en la programación como lugar elegido para las proyecciones de la sección oficial. Pero también hay cine en el Patio del Eco y en el Centro Unicaja de Cultura. En esta edición número 51, Alcances vuelve a ser referencia del Cine Documental Nacional, este año con un nuevo récord de participación y donde de nuevo se destaca la presencia mayoritaria de directoras. De las películas seleccionadas, hasta 14 están dirigidas por mujeres y tres más en codirección. De los 30 films presentados para la sección oficial de alcances, siete son largometrajes, seis medios y 17 cortos, todos de creación española, entre los que serán elegidos en sus respectivas áreas para alzarse con la caracola en la gala de clausura que se celebrará en el Teatro de la Tía Anórica este 4 de octubre. Cabe destacar que como es tradicional, en esta edición se homenajea al cineasta peruano Javier Corcuera por su trayectoria y su implicación en la denuncia social a través de sus trabajos, que se proyectan en un ciclo específico durante el festival. Memoria, denuncia, crítica, dramas y comedias conviven un año más durante estos ocho días en las pantallas de la ciudad, mostrando la vida tal cual es, pero como si de un calidoscopio se tratase con mil perspectivas. DocuExpress establece como el mejor aperitivo de alcances el certamen de grabación rápida celebró su gala de entrega de premios en el Espacio de Cultura Contemporánea que se erige como espacio de encuentro de referencia en el Festival del Cine Documental. Con la referencia del Maremoto de Cádiz como momento de cambio y de crisis social y económica, Alberto de Castillo y José Aurelio Martín de Casifilms realizaron durante este fin de semana un documental en el que recogían más de 120 entrevistas hechas a gaditanos y gaditanas de a pie sobre la actual situación de la ciudad y su actualidad. Con esta idea y una grabación cuidada de los cielos de la capital y a vistas de pájaro, la obra se alzó con el galardón de esta edición de DocuExpress. Un premio que se entregó en una gala celebrada en el Espacio de Cultura Contemporánea en la que también se realizó una mención especial a otro de los documentales participantes, la visita del médico de la residencia por saber reflejar un verdadero problema muy presente en la sociedad actual. En general, el jurado quiso en su acta reflejar el alto nivel de todos los proyectos presentados. DocuExpress se consolida así en su sexta edición como la mejor presentación para el Festival de Cine Documental Alcances, que desde este viernes acoge lo mejor del panorama nacional de este género. DocuExpress no es la única de las actuaciones dirigidas al talento gaditano. El ciclo Cádiz produce, también ofrece en estos días, una visión de algunos de los trabajos que se realizan con sello gaditano. El Museo de Cádiz ya ha anunciado su programación del segundo semestre del año, que incluye, como es habitual en ediciones anteriores, un diverso y interesante conjunto de propuestas que intentan ofrecer alternativas para un amplio abanico de público. Tras el verano, el museo retoma los ejes temáticos que ayudan a visualizar una panorámica de algunos aspectos del rico patrimonio desde diversos puntos de vista, tomando como punto de partida las colecciones del propio museo. El ciclo Hablamos de Investigación en el Museo de Cádiz ha preparado para septiembre varias actividades. Gracias a la investigación, una parte esencial en los museos, se conocen las colecciones y el modo más eficaz de comunicarlo al público. La investigación también permite profundizar en el conocimiento de la historia y conocer, además, los medios más eficaces para conservar el buen estado de las obras y objetos del museo. Así, durante el mes de octubre, el museo celebrará, hablamos, de Cádiz, puerto de Indias. Se tomará el pulso a una de las épocas más brillantes, los siglos XVII y XVIII. El miércoles, 9 de octubre, se hará una visita guiada temática Cádiz, puerto de Indias, y en ellas se descubrirá cómo la huella de este pasado se percibe en las colecciones del museo. El miércoles 16 tendrá lugar el ciclo Pieza del Mes y el miércoles 30 de octubre habrá una visita guiada al Archivo Histórico Provincial bajo el título Testimonios Escritos, Testimonios en Piedra. Se repasará la figura de los archivos históricos y su papel en el conocimiento de nuestro pasado a través de los documentos escritos. En noviembre hablamos de literatura y música en el Museo de Cádiz. Tratará sobre las relaciones existentes entre la música y la literatura. El miércoles 6 de noviembre una visita guiada a mitología clásica en el Museo de Cádiz se realizará en colaboración con la tuitera responsable del culo de Mercurio. En noviembre y en diciembre la exposición del Archivo Manuel de Falla de Granada sobre la figura y la obra del compositor gaditano en el Museo de Cádiz coincidiendo con la celebración del Festival de Música de Cádiz. Y el miércoles 13 de noviembre se realizará la visita guiada Eras Una Vez Literatura y Música a través del Museo de Cádiz. El sábado 23 en colaboración con el Archivo Manuel de Falla de Granada se realizará un acto conmemorativo del nacimiento del músico Manuel de Falla. Y finalmente se termina la programación el día 27 a las 7 horas con el ciclo piezas del mes la obra de Lolo Pavón un artista gaditano y Olga Bueno especialista en análisis y gestión del arte cultural. Una programación extensa pero sobre todo amena para que todos los públicos puedan disfrutar y conozcan en profundidad las colecciones, los fondos y el propio Museo de Cádiz. Y esta ha sido la primera parte del programa después de publicidad hablaremos de música de libros y por supuesto de nuestro sorteo y nuestra agenda con toda la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!